Yo, por ejemplo, no le echaría la culpa al Tribunal Supremo Electoral si no se recorre todo lo que en los talleres se está haciendo. Al final ellos van a levantar un proyecto. Va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional el que va a resolver este conflicto. Y a propósito de eso, digamos, yo digo, a ver Javier, el sistema republicano de organización política crea los partidos. A ver, en este Estado Plurinacional nuestro se agarra una forma de organización de la democracia en la participación directa, la representativa y la comunitaria. Una de ellas absorberá a la otra, a la otra. Una de ellas se impongerá a la otra. Será el representativo que es clásicamente liberal, ¿no es cierto? Y yo me temo que está ocurriendo eso. Por ejemplo, el tema de la representación, yo le preguntaba al principio a Javier, este tema de la representación es un momento determinado. Si somos consecuentes con la visión, la filosofía del Estado Plurinacional, los treinta y tantos pueblos indignos de Amazonía, Chaco, Oriente y Altiplano y Valles, deberían estar representados en él, en la Asamblea Legislativa y en todos los órganos políticos del Estado. Deberían estar. El por qué no lo están, lo saben Lázaro, lo saben Nicolás. Ahí metimos la pata. Metimos la pata hace unos cinco o seis años de semana, cuando en la CIDO se discutió y se aceptó la teoría de una representación proporcional de dieciocho. Esos dieciocho se convirtieron en catorce. Y los que defendieron el dieciocho fueron los proponentes que después han sido ministros. Después terminamos en siete, ¿no ven? Y por último, partidizados. Y que precisamente yo creo que una de las propuestas fundamentales debería ser el que esta representación de los pueblos indígenas, que debería ser absolutamente de todos y cada uno de los pueblos indígenas, sin necesidad de identificar el número de población que tengan, independientemente de ello, deban tener una representación legítima en los pueblos legislativos del Estado. Uno. Y que no tiene que ser vía partidos políticos. Ese camino, por ejemplo, es el que absorbe el liberal al comunitario, al sistema comunitario. Y destruye la visión precisamente de un Estado multinacional que reconoce, teóricamente, las tres formas de expresión democrática. E inclusive hay otros elementos más, ¿no? Yo digo que la forma de elección de sus representantes, compañeros, no puede ser bajo el sistema también liberal, dominante, ese de los representativos o de los partidos políticos. Sino que debe expresarse en la forma de las normas de procedimiento propios de los pueblos indígenas, que es la única garantía de impedir, digamos, el dominio en partida. Y también hay otros elementos, ¿no?, que creo que los dejamos siempre pasar y después estamos listos para la foto. Los requisitos hasta para ser candidatos para las pueblos indígenas. Libres de servicio militar. ¿Por qué libres de servicio militar? Ese es uno de los requisitos que siempre ha sido una traba para un montón de pueblos indígenas que no han tenido la posibilidad de hacerlo. Yo me quedaría ahí para indicar que creo que no precisa conformarse en la ocupación ciudadana, debe haber elección por normas de procedimiento propias y debe ampliarse el grado de representación de los pueblos indígenas y disminuir los requisitos, digamos, para estos puertos. Muchas gracias. 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 Gracias.